Bueno, pues, miembros del comité de huelga de Videoreport Canarias, que es la empresa que hace los servicios informativos para la televisión canaria, se han encerrado en las oficinas del ente público Radio Televisión Canaria, porque la empresa que suministra los informativos, todos los informativos de la televisión canaria, ha roto la negociación del convenio colectivo. Nosotros en esa negociación ni siquiera estábamos pidiendo nada más de lo que ya teníamos, solamente queríamos quedarnos como estábamos. La empresa quiso bajar esas comisiones de una forma que nosotros no podíamos aceptar y además de una forma unilateral. No pedimos nada, solamente pedimos quedarnos como estábamos. Estábamos incluso dispuestos a congelarnos el salario durante 18 meses para prolongar esa negociación, ya que la empresa, el día que estábamos en una situación de crisis, cierto que estamos en una situación de crisis, pero cierto es también que esta empresa recibe del dinero de todos los canarios anualmente 18 millones de euros. Nos gustaría que este ente público para el que trabajamos es nuestro único cliente, porque nuestras nóminas salen de ese dinero público, pues que medien en este problema y que se decida un poco qué televisión y qué servicios informativos quiere para todos los canarios.